Vamos directo a la paja ¿Quién se llama Penelo? Que ella es buena ¡Ay! Buenos días, buenas tardes, buenas noches Soy yo Silvia Ali y en el día de hoy os traigo El cuarto episodio de Batman Arkham Haciendo El tercer episodio salió un poquillo revoltoso entre una cosa y otra Y esto lo estoy grabando casi después del tercer episodio Pero bueno, ya estoy más tranquila, más zen, con mejor ánimo Y nos vamos a intentar seguir con el misterio de quién ha matado a Gordon Aunque yo creo que no lo han matado, sino que estoy en las drogas Que puede ser Y para ello tenemos que ir hacia... Cazar al asesino A ver, no tenemos como que ninguna zona clara la que hay, ¿no? Tendremos que seguir este pasillito Aquí hay un pasillito que me lleva... A este pasillito... ¿Esto qué coño es esto? ¿Rombos? No lo sé O ir hacia atrás una de dos Aunque para adelante yo creo que no me deja, ¿no? A ver No, para adelante no me deja, creo que tenemos que ir para atrás Pero vaya, yo creo... Creo y tengo la fe de que no está muerto Que se ha caído Que no, que no, que me está dando un chunguele Dios, cuántas cucarachas A Lucía le encantaría ver tantas Mira, mira, mira Son una ligada fascinante Mira, 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 mira Que no, que... Que estoy drogado vivo, tío Se nota, se nota Estoy drogado Ahora aquí va a haber una fantasía extraña Depósito de cadáveres Tú no deberías estar aquí Pero... ¡Estoy drogadísimo! Yo no debería estar aquí Tú no deberías 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 estar aquí ¿Más serio como una acción? Ah, era para atrapar, ¿verdad? Eh, ¿qué tengo que hacer? Me estoy agobiando Me voy, ¿qué hago? Esa es la única No, esa no es la única Que no es el Tierra El Tierra igual Tengo que ver algún ¿Qué me está dando? No deberías estar aquí Sí, sí, yo sé que no debería estar aquí, gracias Por hacerme sentir tan invitado Pero yo que sé No deberías estar aquí No deberías estar aquí Me está rayando basto Depósito de cadáveres Pero es que, claro, caza al asesino gordo Pero, ¿dónde? Me voy Ah, qué bien Qué bien Hola Qué bien ¿Quién está aquí? Mi padre Es mi padre Mi padre Es mi padre Tenías que haberle plantado cara ¿Qué más chico? ¿Quién puede haber aquí? ¿Gordo? Es yo, que es una bomba ¡Ay! ¡Qué feo eres! Ah, el espantapájaro, ¿no? Han dicho antes algo Bueno, en el episodio anterior Creo que dijeron antes Algo del espantapájaro ¿Vale? ¡Hostia! ¡Batman es ladrada! Por eso, chicos No hay que tomar droga Ya está aquí Batman Para demostrárnoslo ¿Y me puedo caer? Supongo que sí Pues sí que es potente Lo que no ha dado el yo Que me dé a mí ¿Todo salta? Puedo, puedo Vale, bien Vale Es potente Lo que no ha dado Yo en el episodio anterior Hubiese necesitado Una chuchilla ¿Qué ha estado haciendo? El puto espantapájaro Bueno, claro, ¿eh? El espantapájaro Me ha tenido que Dame un poquillo De lo tuyo Qué guapo Qué dark ¿Qué hacemos? Correzco Por nuestra vida ¿Dónde? Acá No puedo caer No, 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 no No, no, no ¿Qué es esto? Esto Ah, ahí está la mirada Coño, pero dímelo ¿Qué alguien me lo diga? Vale, ahora no ve Ahora no me ve Ahora tampoco me ve ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, ya he recordado Vale, vale Es que se gira De repente Vale, ahí está Que no me mira No me mira No me mira No, por aquí Se mira Vale, vale Gira, gira No me ve Vale, vale Digo, todavía me tanca Me tanca Me tanga Y me ve Pero si me pongo en esta zona Así me va Uy, sube No trepes No trepes Por tu vida No trepes Vale Agáchate ¿Te me he pegado Un certo para allá? Uy, no estaba Y se murió Vale Vale, vale Vale, vale ¿A dónde más tengo gate? No sé a dónde ir 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 ¿Hay modo espía? ¿De los tibes? No No sé a dónde ir Para abajo ¿Qué me deja? No sé qué hacer Me he suicidado Ah, entonces Sí, es sencillo Esto ¿De tono? Vale Ay, 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 ya Ay, yo no estoy aquí Hombre Que yo no estoy Que yo no estoy ¿Me va a dejar de mirar? ¿Ahora vais para el otro lado? ¿Ve? ¿Me estoy escapando a ver? Me estoy escapando Me estoy escapando Venga, venga La luz ¿Qué era eso? En la cara, en la cara Vale, vale, vale Ya decía yo Tenía que ser Algo relativamente fácil Vale ¿Qué silencioso asesino? He sobrevivido ¿Qué silencio? No me entero ¿Qué silencioso asesino? No sé qué No sé cuánto ¿Cómo veo? Quiero ver Demasiado movimiento ¿Eh? Aaron Cash No quiero hablar De los espantapájaros Bullle Abuso de pequeño Crens A través del estudio Psicología y labio Química Expulsada de la universidad Para experimentar con personas Que han adoptado De la identidad De los espantapájaros Al mundo Con un gran del miedo ¿Qué hace que las personas La peor afobia de una persona Se vuelvan aterradoramente reales? ¿Vale? Claro Y vamos Que está traumatizado El pobre Y ahora como cambio Ha hecho Y tributos Igual que hacía ¿Cómo se cambia? ¿Cómo se hacía? En ordenador Sé Pero aquí no sé ¿Así? No ¡Ah! Hecho Quiero ver los tributos Está un Ahí va Jonathan Crane Criminal Profesional Cotton City Azul Es castaño Un 82 64 kilos Coño Está Está poquito Esquelético ¿No? Si un 82 Tú harto Y pesa 64 ¿No? Entra la psicología De la quimia Creador del galer Mía Motivado por una asesiva Necesidad Infundir miedo A los demás Qué bonito Qué bonitas motivaciones Tiene uno La verdad ¿Puedes oírme? Bruce ¿Qué está pasando? Hola Coráculo Estoy bien Entonces el cordón Está bien El contacto Seguro que estás bien Así Espérate Que quiero mejorar algo Chiquilla ¿El qué? Esto es lo que vimos Mejorar el jalexplosivo Para detonarlo De forma automática Si no detecta Si se detecta Alguna amenaza cercana Eso Está bien ¿No? Así no me tengo A pelear con el botón De detonar Permita detonar Al jalexplosivo Por proximidad Incapacita temporalmente Uhhh Lo de incapacita Me gusta Batara Es que batara No lo uso tanto Yo creo que me subiría vida La verdad Full vida Y ya luego Vemos Cancha polímeros Superlejales Desorragues Con anatomología Que se incorpora Al traje Vaman Creo no Hacedme caso Yo con lo torpe que soy Necesito vida Mucha vida He tenido un pequeño Encuentro Con el espantapájaros Que me ha retrasado Te llamo dentro De un rato Yo creo que Gordon Está vivo Vamos a volver Ya verás Va está en vivo Voy a tener razón Espero Vale Que feliz me haces Aaaaah Aaaaah Amigo mío Murcielaguito Me va a llamar No, tranquilo No, hombre Tú déjate llevar Batman Tú déjate Ah, ¿qué hija? ¿Dónde entró gente? ¿En qué momento? Ah, pues míralo No sé cómo contraatacar Hostia, no sé cómo contraatacar Eso es heavy ¿Con la B? No, con la B no ¿Lo he hecho bien? Creo que es con el cuadrado Para contraatacar No, eso no Ahí Lo puedo Ah, para atacar O sea Con el círculo Estoy como aturdiendo Siempre Con el cuadrado Pego Y contraataco ¿Al mismo botón Para contraatacar? ¿Que para atacar? Ah, no lo sé Bueno, digo yo que sí Vale Uf, qué gusto Juegos con mando Y que vaya bien, eh Tendría que haberlo Juegos con mando Desde el principio Y es lo que digo Me gusta mucho la sensación No sé por qué No sé si es porque No tuve consola de pequeña Y es como ¡Hala! Parece que juego en una play Este juego de Batman En donde sale en play 3, ¿no? Se dice que tengo la play 3 Juegos con mando En realidad, ¿no? Es mentira Estoy jugando en el ordenador Pero no sé Me gusta esa sensación Que nunca sentí Pero me gusta Por aquí es que hay otra zona Perdonadme, pero quiero volver a ver ¿Qué hay? ¿O no hay otra zona? Me lo he inventado No, aquí, claro Esta será la zona principal Escucho una... ¡Hala! ¿Esta es la zona principal o no? Vale, sí Digo, ¿no? Porque si no se abría la puerta Pues no era Y... ¿Este oso es el victorioso de su vida? ¿Este oso? ¿Este oso? ¡Hala! Este era Patti ¿Mapa de secreto? ¿Cómo que es un mapa de secreto? ¿Puedo mirarlo? ¿Qué significa esto? No lo entiendo ¿Que en esta zona hay un secreto? ¿O que hay como otro secreto, no? Aquí hay un secreto Aquí hay tres secretos Dos secretos Aquí tiene que haber cuatro secretos ¿Un otro? Es con Mickey Mouse hablando ¡Ay! ¡Uh! Vale, vale Me gusta el trato Vale, tenemos que... Joker no está de broma Quiere que el viejo esté a salvo de Batman ¿Cómo se le acerque a alguien? No seré yo el que pague el pato Tenemos que llegar hasta Harley Y pone... Batman será hombre muerto Sin que nadie se entere ¡Uh! ¡Estoy viendo! ¿Pero aquí puedo salir? No veo nada Uy Sí lo veo Sí lo veo Sin que nadie me pille Vale Vale, me gusta este juego Está bien Yo jugaba algo de esto De pequeño Como, llegaba a un lado Sin que nadie te pille ¿A ti? Me nace el silencio Mi Joker no dejará que me pase nada Chicos Me pide demasiado Para haber venido ¡Sí! ¡Tú Joker! ¡Dios! ¿Cómo tiene tan nublada la mente Harley? ¿Cómo la tienes? Dime, con lo feo que es ¿Cómo te puede enamorar? Que me dices que es guapo Pero está lo... Oh, pero bueno Pues bueno Pues al final Se entra el oficio Pero claro Es que se ve que A esta chica le entra La personalidad de psicópata Que tiene Curioso Curioso Cuanto más A ver Ese caballero Está complejo Hay que pensarlo muy bien Ese caballero Se tiene que dar la vuelta Para que yo le pueda dar a este Ahora mismo está mirando Hacia acá Esto es complicado Está cazando una mosca Venga, venga ¿Se va ahí o no? Vale 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 ¿Alguien ha visto el cerebro de murciélago por aquí? No No me extrañas Es un gallin El jefe ha vuelto a ganar Gracias Por fallecer Pero ahora no sé por dónde ir Muy bien La verdad Es el Gordon El que está ahí Es que no veo El Gordon No veo Será él Ella El ella ¿Y quién está hablando? Te cogerán Y te encerrarán ¿Ese quién es? ¿El Alkaido o qué? A ver No sé hacia dónde ir Me está dando un algo Difusos Escuchad chicos Eh Vuf, vuf, vuf A ver caballero Ustedes se tienen que llegar aquí Y girar Aquí hay dos personas Una No, tres Ah no, esos son míos Se los he tirado yo Está complicado Está complicado Pero se puede No, no, no Usted va a girar Y luego El pavo es Ese tal Vale, vale Se ha metido por abajo Me podría pillar El mamonazo Vale, me queda uno arriba Solo uno Solo uno Lo demás es que estoy callada Pero es que estoy Concentradísima Quiero pensar El episodio desastroso De la última vez Todo mal, eh Vale Ahora A ese caballero ¿Cómo llego? Ah, yo creo que puedo correr, ¿no? O me escuchará Bueno, mejor vamos agachados Que no quiero perder Pero estoy haciendo Muy bien para ello Cuando el jefe mate a Batman Nos vamos a casar Madre mía ¿Cómo sería? Una No Ah Sí Pusieron una duda De ellos dos Una masacre Yo creo que invitarían A todos los que quieren matar Es el sonido de mis aplausos Ante click Esto va a ser genial Viejo Tú espera Eh Puede romperse Se emplea La fuerza necesaria Elimina Vale Era Harley Quinn Ah, ya estoy viendo eso Pensaba Está fuera de control Está intentando demostrar algo Y no sé si podré detenerle esta vez Sí, hombre, va, man Hay que tener confianza en uno mismo No estamos solos Tiene algo más ahí abajo Y no sé qué es Algo ahí Alguien tiene ahí enganchado Sí Cállate ¿Te pongo nervioso? ¿De verdad? Bien A Harley y a Tal No, pero no vayay A Harley y a Tal ¿Por qué? ¿Por qué no atay a la Harley? Me pide la contraseña de la doctora John Da igual Ponte detrás de mí Ahora ¿Quién hay ahí? ¿Vein? Mira, vein Creía que se había escapado de Blackgate ¿La van a matar? ¿La van a matar? No Qué bien Vein No recuerdo Ah, no De algo me suena Ya Vein Es que el nombre me suena Aquí va, aquí va Dale Dale, vamos Se han bajado como toda la calidad, ¿no? De repente Cosa mía Ay Buenas chicas Nos falta el barro, ¿no? ¿Yo qué? Nos falta el barro A ver Este caballero ¿Cómo le... ¿Cómo lo matamos? No ¿Qué? ¿Combatarán? ¿Con gel explosivo? ¿Qué hago? ¿Qué pensáis? ¿Cómo lo matamos? ¿Cómo le ha dicho que te daña? Por favor, vete Ahí Como gorro, ¿eh? ¿Cómo le ha dicho antes el daño? ¿Cómo le ha dicho antes el daño? ¿Vale? Y va perdiendo... Ah, cada vez que chota va perdiendo vida Maravilloso, entonces Pero cada vez que le tira un batarán No pierde vida, ¿no? ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué va a tirar? ¿Qué va a tirar? ¿Qué va a tirar? ¡Se ha curado! ¡No es justo! Ojalá sí que había que haber mejorado el batarán, ¿eh? Vamos Ahora que lo pienso, quizá Es que había que haberlo hecho No sé si es detrás ¡Ay, mirad! ¡Mirad! ¡Quítate, Batman! ¡Uf! Acéptate, oye, Y quítale la... Cuando esté desorientado Desorientadísimo Es que soy más lento Y el caballero malo, tío No soy tan lento De movimiento Y quítale la bomba de veneno Ah, qué bien Qué bonita piedra, hijo ¡Vale! ¿Cuándo te desoriento? ¿Dónde te tengo que dar? Me ha quedado muy claro Ahí le he dado ¡Vale, vale! ¡Dale, dale! ¡Acércate! ¿Cómo? ¿Pero cómo? ¿Cómo se ha quitado? ¡Pues ha quitado! Para golpearle ¡Ah, sí! Vale, vale Bueno, si nos matan Ya sabemos lo que hay que hacer antes Vale, le he quitado un cubo Me he quitado otro cubo Bueno, y tengo poca vida A ver Bueno, ya lo sé Pues si muero ¿Cómo que chico? ¡No! No me toquen los pies Le he dado, le he dado Es que me ha empezado mal Yo tendría poca vida Si lo hubiésemos hecho bien Mea culpa, mea culpa total Dale a tu copa Te aplastaré como a una mosca ¿Ya? No el levanté No No Dale Venga Nada, coge una piedra Vale, se da, se da Corre, corre Gira, gira Up, up Venga, venga Otra vez ¿Cuántas le quedas? Que no me ayuden O sea, que no ayuden tanto Quítate, quítate Quítalo, quítalo Quítalo, quítalo Quítalo Y no le hace daño Este Entra Vale Mientras Mientras él pasa Sí lo tira, ¿no? Ah, muy mal Si es que Vale, ya sé que hay que hacer No os preocupéis Sí, el murciélago está hundido Me partes por la mitad Y hace un go-crack Entiendo, entiendo Lo que he dicho Vale, esta vez Esta vez va a ir bien Uf, un poco Casi falla la primera Pero Ere 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 Vale, vale Ahora Y si le quito los tubos Ya deja de curarse, ¿no? Entonces Eso es lo importante Ah Que viene Porque a veces sí Y a otras veces no funciona Es mi pregunta ¿Qué ha pasado? ¿Qué hace? ¿Qué ha hecho ese tú? Vale Vale Se da Vale, vale Bien, ahora funciona Quita alguno Ahora van a venir a ayudarte ¿O qué? Yo no puedo matar a eso Antes de que bajes Eso es lo mejor Eso es lo mejor ¿Qué sabes hacer, Bane? Déjame que te eche una mano Yo placeré Ah, que han bajado Pero no iba a decir Vamos, chida Y ya saltaba No, a ver Cuidado Un run Vale, esto es tan de paciencia Vale Bueno, igual que yo, soy lento ¿Cuál es el batalan rápido? Quita, 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 quita Quita, 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 quita Quita, 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 quita Por lo menos me ayuda No puedo No me batarán rápido ¿Este? Este no me batarán rápido ¿Este? Uuuh Qué bonito Pero yo estoy apuntando Todo el rato Mi cabeza funcione y otra vez no Otra vez, no, otra vez no Vale Vale, vale, esta sí, esta sí ¿Qué me ha gastado de vida? ¿Se puede hacer? Vale, Lickdive Olí que era una garra de vida ¿Qué ha pasado? Ah, pero tienes que había blado Cuidado, mira, mira Que bonito Qué es eso Ponme los controles de Playstation Claro, como no es un mando que vea, pues pilla el que quiere. ¿Ya? ¡Venga, venite! ¡Venite! ¡No, te va a curar! No te cures tanto. ¡No me tiré tanto! ¡Cosa! ¡No me tiré cosa! Esto es raluga y fervil. ¡Dilo encima! ¡Claro! ¡Es raluga! ¡Venga, dale! ¡No te pongas a apuntar! ¡Es enorme! Igual que raluga y yo soy así, flagucho y chiquitillo, igual que es para mí. ¡Venga, dale! ¡Auxión épico, eh! ¡Es lo más épico que he hecho! ¡No, pero por detrás! Bueno, vale, ese por delante también vale. Entonces no pasa nada. ¡Le quitamos la vida ya! ¡Puerto! ¡Hay que darle! ¡Hay que darle! ¡Yo lo estoy dando! ¡Yo todavía hay que mantener! ¡Ale! ¡Derrota a Bain! ¡Hoy, esto ha sido un día feliz! ¡Esto sí me gusta! ¡Batman pillado, saliendo de una alcantarilla, oliendo a cloaca! ¡Hostia, Batman está jodido, eh! ¡No nomás! ¡No me jodas que viene automático! ¡Gordo! ¡Aclaro, te he salvado! ¡Se ha ido! ¡Se habrá soltado mientras Bain te lanzaba por los... ¡Pero se habrá soltado! ¡Si no, la hemos enganchado, ¿no? ¡No soy un novato! ¡Sé cuidarme solo! ¡Calla, que todo esto muerto! ¡Ja! ¡Justo, eh! ¡Uy, casi me lo salto, lo siento! ¡Acabaré contigo, Batman! ¡Loco, la bruja! ¡Pero cómo me va a hacer... ¿Cómo le va a hacer esto a la psicóloga? ¡Esta vez yo acabaré contigo! ¡Oh, grande, el Batmóvil! ¡Uf! ¡Qué gran...! ¡No, mi Batmóvil! ¡Oh! ¡No! Bueno, a ver, sí. A ver, tengo yo que le podemos sacar al agua al Batmóvil. Soy millonario. ¡Se puede, wey! ¡Vuelve a la ciudad! ¡Esto es demasiado peligroso! ¡Vuelve a la ciudad y trae refuerzo! ¿Vale? Pues ve y trae ayuda. ¿Por qué? La radio dice que ha puesto bombas por todo Gotham. Cundirá el pánico. Te necesitan ahí. ¡Uh! Vale. Ya podemos irnos, señor. Vale. Peina ha dicho que la doctora Young era una bruja. ¿Por qué? ¿Eso es por qué? ¡Y si es mala! De su transformación. ¡Y si es mala! A lo mejor la estoy defendiendo y a lo mejor tú mala. Un bicho. ¿Puede ser? ¡Métete en los ordenadores del ayuntamiento! ¡Busca información sobre la doctora Young! ¡Uy, mala! ¡Puede ser mala! ¡Puede ser tu! Y yo la he salvado. ¡No! ¿Una Batcueva? ¿En la isla de Arkham? ¿Una Batcueva? La construí hace años. Es mejor estar preparado para situaciones así. ¿Pero un Batman? ¿Cómo has conseguido mantenerlo en secreto? Soy yo, ¿te acuerdas? Soy Batman. Soy Batman. Soy Batman. Soy Batman. Perdón, perdón, perdón. ¿Tú crees lo que convierte a Vayne en ese animal? Sí, estoy preocupado. Vayne parecía aún más poderoso de lo normal. Pero eso la mantiene viva. ¡Viva! Me dirijo al punto del muerto en Arkham Norte. Contactaré contigo cuando llegue a la Batcueva. ¿La mantiene con vida por eso? Nah, tío. Estas puertas son mi peor enemigo. Tiene que haber un Batman explosivo o algo. Vale. Vamos hacia allá y allí despido el episodio. ¿Por aquí? Uh, vale. Vale. Habrá pelea por el camino. Tiene pinta, tiene pinta. Estos son malos, ¿no? Sí. Antes esto estaba lleno de guardias, bueno. ¡Es el murciélago! No, nunca nada, hombre. Ah, me ha dado, me ha dado duro, ¿eh? Es que no sé cómo se... No sé muy bien si estoy contraatacando bien. Porque estoy usando el mismo botón para todo. Venga, venga. Claro, los que llevan el palo lo mejor sería aturdir los primeros y luego darle, ¿no? A ver. ¿Dónde está? ¿Se acabó? Ah, pues qué sencillo, ¿no? Vale. ¿Esto qué es? Esto subo para arriba. Y esto subo más para arriba. Y esto me sube para... ¡Efectivamente! ¡Efectivamente! Nada. ¿Será verdad? ¿Para nada? Pero nada, nada, ¿eh? Fue, ahora tengo que poner una estudiada. ¿Después de esto? Estudié full. Me convierto en física. Paso de YouTube a física. Vale. A lo mejor sí que hace falta estos palos. Y a ver si se aprueba. Aunque sea... No. A mí me da igual. Con la prueba... Soy feliz y es suficiente. Por aquí no puedo pasar. ¿Cómo he ido antes a la otra zona? ¿Qué química? Al final lo ha aprobado. ¿Os acordáis que dije en directo? ¡Guau! Me cae un el maestro. ¡Vaya examen! ¡Apuesto! Todo lo que haces... Te puede quitar puntos. Bueno. He conseguido a probar. Menos mal. Me he quitado esa parte. Así que... Felicidad. No llego a probar. No me deprimo y ni siquiera estudio física. Pero bueno. Lo voy a intentar. Vale. ¡Tengo que ir para allá! Si subo desde muy alto... Quiero llegar a ese profeo. No sé cómo ir a Arkham. Me he tirado. Al agua. Me he suicidado. Parmas no sabe nada. ¡Ah, bueno! Pero me trae de vuelta. No llego ahí de un sarto. ¿Vas maníaco? A ver. ¡Nada! No llego. Y tampoco llego a la de esta. Pues no sé cómo ir a Arkham. Ah, bueno. Creo que se puede ir a Arkham subiendo esta escalera. Por esta otra zona. Bueno, no me hagáis mucho caso. Pero alguna zona se tiene que poder ir. Si no, no estaría en la misión, ¿no? Eh, de cajón. Ahí hay luz. Ahí hay enemigo. Ah, ratataratá. Siento que vas como más rápido incluso en mando, ¿eh? No sé por qué. No sé cuál es A, X. ¿Qué botones son esos? La A, E, T. Esta sería A, X. ¡Toma! ¡Ole! ¡Qué bonito! Sí, claro. Tendría que ser así. Así. Vale, me gusta. Me gusta. Me gusta este movimiento. Esta es la zona de visitas que había aquí. Algo raro. No me acuerdo qué hago. Oigo, una tele del yo que diciéndonos... Claro, no se me veían las piezas. Esto era rarísimo. Este, esto, esto es lo que yo digo. Esto era rarísimo. Pero esto ya ha pasado antes. Bueno, ya que estás aquí será mejor que empecemos. O esto es distinto. Háblame de tu infancia. Hubo algo destacado. No, no. Esto, esto, esto ya lo hemos oído. Eso que veo es una lágrima. Es demasiado. Sí, sí, que me hacía como pensaba. No, no. Vete, vete. Adiós. Demasiado, demasiado profundo. ¿Te das cuenta con que encuentras su obra? Ah, es verdad. Arcan Norte. Creo que desde Arcan Norte puedo ir a Arcan. Sí, sí. Vale, bien, 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 bien. Estamos, estamos, estamos bien. En este episodio ni tan mal, ¿eh? He sido bastante vama. Bastante buena. ¿Qué pasa con el punto del muerto? ¿El punto del muerto? ¿El punto del muerto? Sí, lo sé. Una vez salvé a un pobre preso que intentaba saltar el vacío. ¡No! Qué curo, eh, qué curo. Es como mi segunda casa. Ah, aquí está la zona que explotamos. Tweedledum, Tweedledee, lo han visto. ¿Puedes verlo tú? Tweedledum, Tweedledee. Lo han visto. ¿Pueden verlo tú? ¿Están otra vez aquí esta gente? Yo tengo que ir ahí. Vale, he pasado por ahí. No pasa nada. Sí, vamos. No le tengo miedo a nada. Tweedleden, Tweedledum. Tweedledee. Tweedledee. Toma ya, tiki. Te pego turdo. Toma. Un, dos. Guay, parado. Parcelo. No sé qué botón es para darle. Ah, contraataca es con la I. Vale, vale. Ya sé, contraataca. Bueno, no me ha servido mucho. Él le ha dado la I, eh. Ah, mira, mira. Ahora sí, ahora sí. Vale, vale, vale. Vale, ya sé cómo se contraataca. Toma. Toma. Uy, uy, uy. Me gusta, me gusta mucho jugar con mando. Tendría que haber empezado con mando. Me hubiese ahorrado muchas frustraciones. Me gusta, me gusta. Estoy siendo una niña chica. Munificación combo máximo. Ole. Munificación por variación. Vareda. Me llaman doña Vareda. Por aquí no puedo pasar. A ver, me estoy variando. ¿Dónde está la cueva? ¿Para arriba? No sé dónde está. Está dentro de... Aquí tiene que haber un trofeo. ¡Ah! Me estoy viendo. Voy. ¿O no voy? Voy. Voy, voy, ¿no? Voy, voy. Voy, voy. ¡No, no, 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 no! Un poco más me estré. ¡No! Ah, no, sí. ¡Sí! ¿Uno? ¿Y el otro? Habrá que entrar por el otro lado. Vale, vale. Me gusta. ¿Dónde está la entrada ahora a la Bat Cueva? Eh, para acá, para abajo. ¿Esto lo tengo reventado o me tengo que meter en la cosa de esto que hay? Aquí abajo. ¿Aquí? ¡He llegado! La entrada para acceder al punto muerto. ¡Ahora, mira! ¡Esta es mi cueva! Vale, sigo, sí. ¿Esto de explotarlo? No entiendo. ¿O no? No, no, no. Vale, vale. Ya me quería poner a explotar cosas. ¿Vale? ¡Esto lo he visto! Porque aquí hay un... ¡Ah, no! ¡Aquí! ¡Esto! ¡Ah, no! ¡Esto lo he visto en la zona del capítulo anterior en la que había que explotar! En la que yo pensaba que había que explotar un cristal que estaba así por encima y que no llegamos y que intenté hacer un parkour extrañísimo con una lámpara y me enfadé con el señor Batman. Por detrás del cristal estaba esto. Lo vi. Algo que vi. Pero nada, no me dice nada. Arriba. Esta puerta como... Vale, todo bien. He visto mucho engranaje, me ha asustado, pensaba que no podíamos abrirla. Demasiadas telarañas hay aquí. A Edmund. Y Batman. ¿Existe un crossover de Spider-Man y Batman? Me gustaría verlo. Son mis dos superhéroes favoritos. Aunque dijese que Batman era una mierda en el episodio anterior, fue la frustración, ¿vale, chicos? Yo quiero a Batman. Quiero al señor de la noche. Por el momento ha sido toda esa sincrítida, ¿dónde se la paga? Vamos directo a la paja. Qué mal reina. Tecnología Batman. Identidad confirmada. Y... Esta es mi prueba. Desarribando contramedidas. Y se está guardando, vale. Espero que no... Seguridad desactivada. No me la lees. Vamos a ver cómo hay por dentro. Y despido ahí. ¿Esto qué es? ¡Qué guapo la vacuera! Digo encendida y las luces se encionen. ¡Mua! Hostia. Bueno, la miniatura esta probablemente... O sea, la cinemática esta probablemente la tengamos que volver a ver. Era un proyecto. Era algo gorda con mucha financiación externa. Estas son las últimas notas que archivo. No las entiendo. ¿Qué significan? Parece que estaba experimentando con los pacientes de... ¡No! Este nuevo compuesto apenas se parece al veneno original. ¿Y tan... Venom? ¿Venom? A Venom de veneno. Hay múltiples referencias. Claro. Lo de Venom de pierro. Hasta una pequeña cantidad podría desencadenar una transformación venenosa en el portador. Eliminando la necesidad de tanques de almacenamiento que necesita Bane. ¿Será mala? Tenía cara de mala. Penélope. ¿Es que quién se llama Penélope? Ella es buena. Ese debe ser el secreto que esconde la doctora Joan. Si el Joker se hace con ella, creará un ejército de mil Banes. Dios mío. ¿Un Joker está tan loco como para hacer eso? ¿Pero qué digo? Tienes que detenerle. Pero el Joker está tan loco como para hacer eso. Es humorista esta chica, ¿eh? Oráculo. ¡La Vangarra! Es un gencho que puede usarse para agarrar y tirar objetos desde lejos. También puede usarse para atrapar enemigos. ¡Olé! Aumentaba la escena, me gusta. La Vangarra. ¿Vale? Muy bien. ¡Bye! ¡Vale por allá! Iba hacia la mansión con Cash. Ideas también. Claro, por eso le importaba tanto los documentos. A ver, a lo mejor no es malo. O sea, si es mala. Pero si no ayuda a Joker, al final no es tan mala. ¿Me entendéis? No lo sé. Pero bueno, aquí despedimos el segundo episodio que he hecho en el día de hoy. Pero el cuarto episodio, realmente. A ver. Y tenemos que ir hacia allí. Vale. Aquí nos despedimos. Vamos a ir detrás de la señora John. Doctora John. En el próximo episodio que lo intentaré grabar mañana para que tengáis varios vídeos durante esta semana. Pues porque, pues ya digo, estoy estudiando. Voy como puedo, haciendo todo. Y nada. Espero que este episodio os haya gustado más. A mí sí. El otro estaba chulo, pero... Muchas cosas, ¿no? Mal. Pero bueno, no pasa nada. Ya está. Aquí sigue mi ratón medio desarmado. No sé cómo arreglarlo. No sé por qué no va la ruedecilla. Pero bueno, da igual. Jugar con mando. Al final ha sido una experiencia mejor. Me ha gustado mucho. Y nada. Nos vemos en el próximo episodio. Espero de corazón que os guste. Si os gusta, dejadme comentarios y esas cosas. Y ya está. Muchas gracias por verme. Bebe agua. Esté felices. Sé buena persona. Y seguid siendo igual de guapo. ¡Suscríbete al canal!